Hola, buen día. Por acá les habla nuevamente Manny León Ony Changó, director y fundador de Orientación Yoruba. Hoy en nuestra sección Cuéntame ese pataqui, vamos a complacer a la pure Juan Carlos Díaz Maxó, con una historia que se titula Cuando los jóvenes quisieron saber más que los maestros. Pues bien, esta historia nos relata que en un tiempo los muchachos trabajaban junto con los viejos en las construcciones de los hilés, las casas. Hasta que llegó un día que los muchachos creyeron que ya sabían lo suficiente y como ganaban poco, dijeron, no, ya nosotros sabemos cómo hacer las casas, vamos a dejar de trabajar con esos viejos. Se separaron y empezaron a trabajar por su cuenta. Obviamente, estos empezaron a realizar construcciones mucho más económicas que las que hacían junto con los viejos. Pero al poco tiempo, cuando empezaban las lluvias, las obras se venían abajo. Fueron tantas las quejas que hicieron estas personas que llegaron a los oídos de Olofi. Donde éste decidió llamar tanto a los jóvenes como a los viejos y les dijo, yo quiero que cada uno de ustedes fabrique un hilé, fabricó una casa. Terminada la obra de cada uno de ellos, se veía a los viejos que la casa de los muchachos había quedado mal construida. Olofi, al ver esto, le preguntó a los viejos que por qué la casa de los muchachos le pasaba esto y se caía. A lo que los viejos respondieron es que los muchachos ponen todas las tejas del techo boca arriba, en vez de hacerlo una boca arriba y una boca abajo, para formar el canal. Al Olofi, a escuchar esto, con mucho sentido, llegó y le dijo a los viejos que sí que tenían mucha razón. Y desde ese momento en adelante, los orubos o viejos son los que autorizan a los muchachos como operarios. Esta historia nos llama mucho a la reflexión de que el hecho de que tengamos un mínimo conocimiento de cómo se hace algún tipo de labor, actividad o trabajo, no podemos desestimar la experiencia y la sabiduría de las personas que tienen mucho más tiempo laborando lo que nosotros estamos empezando. Este es un pataquí del signo Eyoko-Tonti-Eyoko. Claramente, aquí podemos ver que lo que nos quieren decir es que debemos tener la suficiente humildad, la suficiente experiencia y mucho respeto para nosotros emprender solo un camino laboral, de negocio e inclusive hasta de vida. Cuando somos muy jóvenes, es decir, cuando tenemos lo que llamamos la adolescencia hasta aproximadamente los 25, 26 años, la vida nos va demostrando cada año que pasa lo menos que sabemos lo mucho que nos falta por saber. Debemos apoyarnos en nuestros mayores, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en la parte religiosa, en nuestros padrinos, en nuestras yumbonas, etc. Lo importante de todo esto es que tengamos la suficiente inteligencia para saber aprender de las experiencias de los demás. Obviamente vamos a necesitar momentos en que vamos a querer probar si queremos perdón, si queremos no si sabemos hacer las cosas solos. Está bien, prueba, pero siempre trata de hacerlo con un asesor a tu lado. ¿Para qué? Para que el margen de fracaso no sea tan grande a que pueda llevarte hasta una depresión. Aquí lo importante es saber hacer las cosas con respeto aprendiendo de los que realmente saben ese arte u oficio y seguir adelante porque más más tarde que temprano terminarás siendo tú el maestro. Espero como de costumbre que este audio sea de mucha ayuda tanto para su vida personal como para su vida religiosa. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!